Integrado por cinco mujeres que buscan inspirar a más mujeres, las Marías Motor Club demuestran que la motocicleta es un estilo de vida y que cada una puede ser lo que quiera ser, sin importar lo que marque la sociedad. Somos un club de mujeres motociclistas, el cual nuestro lema es un grito de libertad. Lo que queremos hacer es inspirar a las mujeres, no solamente que anden en moto, sino inspirarlas a que puedan romper con todos esos tabús o estigmas de la sociedad, a que las mujeres solamente pueden hacer ciertas cosas. Y esto solamente es un área, el motociclismo, pero estamos hablando también hay mujeres que también podrían ser herreras, mezcaleras o empresarias, sino simplemente el que puedan tener una igualdad dentro de cualquier área de lo que ellas quieran hacer. Yo he tenido buena experiencia con ser mujer, la moto nunca, claro que siempre pasa en el que le vale gorro y te avienta el coche, pero como en todo, aunque yo vaya en la bici, aunque yo vaya caminando, siempre va a ser una persona con cero moral y con las mayores faltas de respeto que te va a agredir, no creo que sea porque eres mujer o no. Aunque no son el primero ni el único club de mujeres en moto, Blackbird asegura que las Marías MC luchan por la igualdad de derechos. Yo creo que somos el primer club de mujeres que ha sabido a lo mejor llevar, ha tenido un mejor alcance a nivel marketing, y que hemos podido llegar por medio de diferentes formas a las personas. Sí considero que las Marías y que yo soy feminista, sí me gusta la idea de poder luchar por nuestros propios derechos igualitarios, ya que al día de hoy es impresionante cómo sigues viendo la mente tan retrógrada de tantas personas hacia la igualdad, ¿no? O sea, yo solamente creo que la igualdad es importante, no buscas ni más ni menos, solamente igualdad. Ya si uno se quiere superar, ya depende de uno, pero empezar todos iguales y a partir de ahí cada quien es responsable por superarse. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.